Hola que tal mi gente, hola que tal Redis, bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar quiero agradecer todo el apoyo que me han estado dando con las reacciones del último álbum de Bad Bunny, el último tour del mundo que está increíble, diferentes flow, diferentes ritmos, diferentes tonalidades que nos ha dejado impactado realmente, yo creo que a ti también como a mi también, estoy vuelto loco con este álbum y vamos a seguir reaccionándolo. Así que antes de empezar suscríbete a este canal, toca la campanita de notificaciones que te avisará pero inmediatamente cuando suba un próximo video. Y si te has perdido alguna otra reacción, ándate a mi canal, anda a echarte un vistazo que están increíbles. Así que mi gente, en el día de hoy les traigo Bad Bunny Boker T, el último tour del mundo. Así que mi gente no esperemos más y démosle play. Oye ese instrumental pero entró más fuerte que nunca cabrón, con tremenda presión ese instrumental como matando a mil artistas en un minuto, diablos. Los pongo a bailar la pelúa y el que no baile que lo despeluquen. Aquí todos bailan carajo, aquí nos falta el que no baile cabrón, así que nos vamos a poner a bailar con esta reacción carajo. Bad Bunny roncándole pero a todo el mundo hermano, para que se eduquen. Ay Dios mío, lean los números, ay Dios mío. Ay Dios mío, mira, 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 mira. Se han dado cuenta que Bad Bunny no es de roncar mucho en publicaciones, ni en Instagram, ni aquí, que allá. Sino que el cabrón en las canciones te demuestra todo, diablos. En las canciones, brother. En este género yo fui un haduka. Y se extinguieron como los dinosaur. Antes que me apague se apaga el sol. Oye está, pero está epiquísima esta canción. Realmente me gustó bastante hermano. Como Hayuken, Hayuken. Oye, pero Bad Bunny realmente tiene el super instinto activado en esta canción y no se va a dejar de nadie Bad Bunny. Oye, ahora los miro de arriba y de lejos. Maldito conejo. El conejo malo está en la cima hermano. El conejo malo está en el cielo, brother. Realmente es lo que estoy viendo yo hoy en día hermano. Porque Bad Bunny se ha coronado hermano. Bad Bunny es uno de los más duros del trap latino y reggaetón en español. No digan que no hermano. Bad Bunny tiene la cima, brother. Hablen con mi manejo, pero él también va a pichar. Te juro que yo no me quise en bichar. ¡Ey! Le metí hasta mi crush. Ya me aburraste chichar y yo sí soy mío. Pero qué flow hermano. Qué flow con el que está entrando Bad Bunny. Yo pensé que ya se había olvidado de este flowcito. Como estaba con puro rock. Así como con estilos pop también en sus canciones. Pero no hermano. Bad Bunny parece que sí le quedaba algo del Bad Bunny de antes. El Bad Bunny que todos escuchamos. Le queda mucho. Y sin usar Richard. Yankee se retire y vamos a switchar. Voy a ser el jefe. Me van a pichar. Mi nombre para siempre se te escuchan. No, no, no. Espérate, espérate. Ahí yo lo había dicho antes. Yo lo había dicho antes. Que Bad Bunny puede ser el que se quede después de que Daddy Yankee se retire. Y se está convirtiendo en realidad. La profecía se está haciendo realidad. Puede que Bad Bunny sea el próximo Daddy Yankee hermano. No. No te lo voy a decir con nadie. Esto está así. Lo dijo Bad Bunny hermano. ¿Cómo lo hace este cabrón? ¿Cómo ha marcado historia Bad Bunny en el último tiempo? Lleva demasiado poco. Es que imagínate. Bad Bunny se pegó en qué año. En el 2016. En el 2015 hermano. Y estamos en el 2020. Cabrón. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Y mira todo lo que lleva. Y hay artistas como Daddy Yankee. Como Don Omar. Como Wisin y Yandel. Entre uno que otro. Que lleva más de 10 años hermano. Más de una década brother. ¿Qué es esto? Mira man. Lo que me convertí. Le molesta mi premio de compositor. ¿Le molesta mi premio de compositor? ¿Para qué le estará tirando Bad Bunny? Dejen un comentario. Yo no les voy a decir nada. Porque después entran en polémica. Y después me andan echando la culpa a mí. De que yo le ando tirando a este artista. A este otro artista. Dejen un comentario. El que ustedes quieran. Puede ser Anuel. No sé. Brian Mayer. No sé. Al que ustedes quieran. ¿Ok? Aquí abajo en los comentarios. Pero es que ya nadie compone. O sea. Quizás puede haber sido una canción. Pero está más que claro. Que Bad Bunny. Ha escribido. Casi todas sus canciones. Ha escrito casi todos sus temas hermano. Quizás puede que en el Da Kitty. Haya entrado un poquito. Y haya estado más escrito. Pero hermano. Uf. Bad Bunny está entrando fuerte. Contra todos los artistas hermano. Me lo lleve pa' la escuela. To'l mundo tratando de hacerle secuela. Sigan en la fila. Nadie es una escuela. Y hasta con un paypazo en la canción. ¿Se dieron cuenta de ese paypazo? Sigan haciendo fila. Que esto. Y su paypazo también hermano. ¿Qué es esto? Fila. Nadie es una escuela. Chequí morena. Chequí. Chequí morena. ¿Qué es esto? Y se llevó todos los premios. Y el cabrón ni fue. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Está durísimo cabrón. Hasta se puso a cantarle canciones de niño. Obviamente lo está tratando como niños de colegio. Como niños de jardín. A todo el género los tiene en el jardín. ¿Se dan cuenta de eso? Lo que te quiere entregar Bad Bunny el concepto. La campanita del colegio. Los niños gritando. Y Bad Bunny es el puto profesor. No. Qué hijo de... Desparando pa' irse virales. Ellos pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta cómo... De chamaquito. ¿Sabes cómo somos? Nunca pido tenky. Oye, no. Eso es verdad. Bad Bunny nunca ha hecho promo, cabrón. Yo no he visto un tema de Bad Bunny que esté promocionando. Sea así en YouTube. O que esté aquí. O que esté aquí allá. Bad Bunny no hace promo, hermano. Bad Bunny ya está pegado. Bad Bunny... Bad Bunny es Bad Bunny, cabrón. Yo soy Coco. Usted es de Bakey. ¿Se imaginan que Bad Bunny saque otro álbum? No, no. Ay, ya quedo para la cagada. Así que Bad Bunny saca otro álbum quedo para la cagada, hermano. De verdad que no me lo creería. Pero si es que saca otro álbum ya sería algo histórico, hermano. De hecho, ya es algo histórico sacar otro álbum más. Bad Bunny está en el peak, es verdad. Y este es el momento en el que él tiene que aprovechar al máximo. Es lo mismo, por ejemplo, no sé. En los tiempos de antes, cuando Daddy Yankee sacó su primer tema y estaba pegado. Ahí era donde Daddy Yankee tenía que sacar álbum, 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 álbum. Y lo que está haciendo Bad Bunny ahora es que está sacando música, 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 porque está pegado. Y debería seguir haciéndolo, debería aprovechar el momento, hermano. Porque ya esto ya es algo brutal. Bad Bunny ya llegando a los 30 millones de suscriptores en YouTube. Hermano, qué locura. Tú eres feca. No me miren mucho, dice Bad Bunny. No me miren mucho que yo ya estoy a otro nivel. No hay comparación, cabrón. Así que mi gente, llegaríamos hasta aquí con esta reacción. Espero que te haya gustado, espero que te haya encantado. No olvides suscribirte a este canal y tocar la campanita de notificaciones que te avisará pero inmediatamente cuando suba un nuevo video. Así que nos vemos pronto.